Presentamos esta mañana el otro dúo de la africana y en este caso han preparado una nueva versión de la popular obra del compositor murciano Manuel Fernández Caballero que han titulado el otro dúo de la africana. La diversión está asegurada con esta zarzuela que se ha representado cientos de veces por toda España desde su estreno en 1893 y en este caso podremos verla en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi el próximo 11 de octubre a las ocho y media de la tarde. Hasta ahora hemos ido haciendo montajes de formato medio, pequeño, porque es muy difícil de colocarlo, pero viendo de cómo vamos funcionando en la gira pues vamos a tratar de ampliarlo y tratar de ser la compañía que fuimos hace unos 20 o 25 años que llevábamos una orquesta sinfónica, llevábamos 40 y pico cantantes entre coro y solistas y bueno, de momento creo que vamos dando los pasos. Por eso para Cartagena hemos ampliado un poco el elenco. Personas, cantantes que están incorporados en el coro y el que creemos nosotros en la compañía que es la revelación, casi una revelación como tenor, que está aquí a mi lado que es Adrián Quiñones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!